Porque esta obra completamente está mal hecha. El agua, el desagüe que se dice, está mal hecho todo. Se dijo que en el mes de marzo iba a comenzar, del año que vamos a terminar. Después han dicho que para el primer día de agosto, estamos hoy día ya 26 de septiembre, y hasta ahora no hay nada. Como no tenemos directiva, hay un consejo de un presidente vitalicio, ¿cómo se llaman esos presidentes? Transitorio. El mismo presidente que la asamblea, han llamado la semana pasada, pero no asistí a la asamblea porque no he estado acá. No me invitaron tampoco, no he sabido qué eran acordados, pero según que comentan por ahí, han acordado que vayan a empadronarse abajo para formar un comité electoral. O sea, el presidente anterior, que tuvo 13 años, el señor Segarra, sigue siendo en la directiva. Yo no me explico hasta dónde llegan estos señores de querer ser directivos. Solamente los pícaros, los bandidos quieren ser directivos, pero el hombre cuando es limpio nunca va a querer. Si no quiere nadie el cargo, pues yo le entrego al pueblo. Llamo a una autoridad y entrego los documentos al pueblo, señor. Señor, nadie quiere, pero no empadronarse 13 años. Ahora dice que él ha llamado porque él es único que tiene personería jurídica. Yo pregunto a los vecinos y a todos los que estamos acá, que esta obra del trébol ha sido financiada de comienzo a terminar. Cuando comenzó la obra, yo le dije al señor presidente, al señor Sáquerra, que firmen los ingenieros cuándo iba a comenzar la obra, acá, y cuándo iban a terminar. Pero desgraciadamente que me dijo que los libros estaban en el contador y que no estaban los libros acá, que ya habían firmado en el consejo. El consejo es una cosa y acá es otra cosa, dónde iba a comenzar la obra. Ahora, yo no me explico, amigo periodista, francamente, que me da pena lo que está sucediendo acá en el trébol. Ahora, ¿ha venido algún funcionario, algún representante, alguna autoridad de la municipalidad? Desconozco. ¿A conversar con ustedes acerca de este inicio? Desconozco porque... ¿Por qué el retraso? Desconozco porque la vez pasada, este, dicen que vino Toledo, con Pepe Ramos, han venido acá, que ya han comprado el terreno para donde iban ahí las aguas hervidas. Por ejemplo, nosotros estamos ahorita acá con el asunto esto del... de que no tenemos las aguas, van toditito a las chacras. ¿Un campo de cultivo? O sea, el campo de cultivo. Y eso, automáticamente, como te digo, estamos pensando, cualquier momento bloquean el agua y entonces, ¿a dónde vamos a ir? Pero según los comentarios, que ya han comprado el terreno para la pozo de exigilación, va a tener una suerte el trébol, que ni guaral tiene pozos, tiene... ¿Dónde van a las aguas hervidas? Ahora el trébol va a tener, ojalá que sea así, pero hasta ahorita es una pura mentira de lo que está haciendo. Como le dije a la señora alcaldesa, le he dicho a muchos regidores que esa obra deben de averiguar, investigar a dónde ha ido ese dinero que se recibió. Son más de casi 4 millones de soles, ¿a dónde se ha invertido ese dinero?